Hola bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continuo con el evento Bebe Simpsons. Comienzo una nueva misión. Misión DOO antes de las mosquillas. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monoraír y juego con Maggie al escondite en la fábrica de Play-Doh. Completo esta misión. Comienzo una nueva misión. Misión DOO antes de las mosquillas. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monoraír y juego con Maggie al escondite en la fábrica de Play-Doh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Investigando los Simpsons Plus y el Tapetown. ¡Hasta luego!